En el marco del festejo del Día de la Candelaria, el alcalde Faustino Félix Chávez quiso dar el mérito de la gran tamaliza realizada frente a Palacio, a la Universidad Vizcaya. Mencionó que fueron ellos quienes se acercaron al Ayuntamiento y al DIF Cajeme para lograr llevar a cabo este evento y así seguir motivando nuestras tradiciones. Darle el mérito a quien lo merece que es la Universidad Vizcaya de las Américas que son los que se acercaron con el Ayuntamiento y específicamente con el sistema DIF precisamente para organizar esta tamaliza que fueron 5 mil, 6 mil, todavía no me han dicho cuántos tamales hicieron y que lo hicieron obviamente para la comunidad. Y obviamente es primero mostrar lo que han aprendido sus alumnos, lo que están haciendo en la Escuela de Gastronomía, también promoción obviamente para que se animen otros jóvenes a entrarle a esta noble profesión, pero sin duda alguna es también motivar un poco nuestras tradiciones, que pongamos el Día de la Candelaria. Por su parte el director de dicha universidad comentó que fueron alrededor de 6 mil tamales que fueron hechos por 150 alumnos, logrando así la tamaliza más grande de Obregón. Son 6 mil tamales, eso sí lo sé, los pormenores pues ahí no sé cuántos kilos de masa la verdad hayan sido, pero se integraron alrededor de 150 alumnos para la elaboración de ellos y todas las semanas los hicieron y empezaron a cocer ayer a las 5 de la tarde hasta ahora a las 5 o 6 de la mañana. ¿Cómo le llamaron director? ¿La tamaliza más grande de Obregón? ¿La tamaliza más grande de Obregón? ¿Cómo no? Con imágenes edición de Manuel Bracamontes, para las noticias, Pablo Miguel Anaya.